Conocer de qué se tratan estas nuevas dinámicas, no se pueden perder desde la primera semana La Casa de los Famosos México, porque los vamos a sorprender de verdad muchísimo y van a lograr junto con todos nosotros y ustedes principalmente lo que se generó en el 2023, así que chequen esto. Yo pongo por La Casa de los Famosos México, por La Casa de los Famosos México. La Casa de los Famosos México fue el fenómeno televisivo que marcó la historia de los realities en nuestro país siendo el más exitoso de la comunicación multiplataforma. La Casa no solo abrió las puertas a 14 instantes, también entraron espectadores, familias y fanáticos que disfrutaron con el Team Cielo y el Team de Infierno las 10 semanas de transmisión. Mucha bendición a cada uno de ustedes, que va llegada por la calle que me besaste. Lloraron, rieron, disfrutaron y se emocionaron con todos los habitantes, no solo en nuestras galas semanales, las nominaciones y expulsión. También en el 24-7 de VIX, pegados al televisor y sin poder dormir. Volvimos a reunir a las familias mexicanas. Acercó a personas de todas las edades, desde niños y lo imaginable, a nuestros abuelitos, al mundo digital, siendo el primer reality con más de 100 millones de retos. A cinco días del estreno, empezamos a atraer muchas miradas, logrando 5 millones de usuarios en nuestro TikTok. El hombre es como él lo son. ¡Eres su Sergio! Y con el tiempo, dejaron de ser solo usuarios y se volvieron nuestros aliados, nuestros cómplices y algunos hasta productores de su propio contenido. Llegó la marea digital y sumamos a más de 14 millones de seguidores en redes sociales. Gracias porque nunca nos abandonaron. Y de la mano de nuestros habitantes, como Bárbara, Raquel, Paul, Nicola y Wendy, logramos 5 millones de visualizaciones. Hubo momentos memorables con Maricler, Mayer, Emilio, Apio y Ferga, que nos ayudaron a llegar a 250 millones de interacciones. Sin olvidar que Sofía, La Barbie y Jorge Loza también contribuyeron a las 11 millones de menciones que tuvimos en total, llegando a cada rincón de México y gran parte de Latinoamérica. 37 millones de usuarios se interesaron en el sitio web durante las 10 semanas de transmisión y llevaron a este proyecto a estar en boca de todos, siendo tendencia todos los días, haciéndonos parte de sus vidas. Fue el público que con sus votos decide el gran final de esta historia. Siendo la gran final el referente al reunir a miles de personas en el ángel de la independencia para festejar el triunfo de la gran ganadora de esta edición, Wendy Guevara. ¡Eres tú, Wendy Guevara! Logramos ser parte de la vida de muchos de ustedes y estamos seguros de que esta temporada dará mucho de qué hablar. Nosotros ya los pusimos en el aparador y está la oportunidad. Ahora el éxito depende de todos. La casa de los famosos México. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¿Qué tal? Sí, claro que se merece un aplauso este proyecto porque ha sido maravilloso. Fue increíble lo que sucedió el año pasado. De verdad, gracias por permitirnos llegar a esos números de los cuales queremos contarles un poco más. En la gran final, las personas que la vieron por televisión abierta a través de las estrellas fueron 21 millones. En esa última votación se registraron 40 millones de votos y la conversación digital alcanzó nada más y nada menos que 80 millones de personas. Continuamos con la numeralia, fíjense. A lo largo de toda la temporada de la casa de los famosos México, alcanzaron un total de 530 millones de personas a nivel nacional a través de 61 transmisiones. Generó 5 mil millones de reproducciones de video en las redes sociales. Conseguimos más de 30 trending topics nacionales en X o Twitter para las personas mayores como yo. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, nosotros también estamos de regreso el 21 de julio con todos los detalles de lo que pasará con los nuevos famosos que estarán en vivo 24-7 y sin censura, solo en VIX. Estarán las galas, pero por supuesto también van a estar las pre-galas y las post-galas con bastante contenido y con nosotros como conductores. Y también, mi Ceci, recuerden que con VIX Premium tendrán acceso total a todos los canales en vivo 24-7, a todas las galas, pre-galas y post-galas en exclusiva y podrán votar hasta 10 veces por su famoso favorito, mi Ceci. Con el 24-7 de VIX se puede vivir todo lo que pasa en la Casa de los Famosos México como si estuvieran ahí adentro. Verán las pruebas completas, nominaciones, eliminaciones, fiestas y otros contenidos exclusivos solo para ustedes. Además, tenemos no 6 ni 7, tenemos 9 canales en vivo en el 24-7 de VIX y 2 canales donde podrán ver todas las situaciones en vivo de la Casa, 5 canales para seguir cada paso de los famosos en la sala, cocina, terraza y habitaciones y un canal para ver todas las pre-galas y post-galas en vivo. Y además, mi Ceci, un canal para ver en simultáneo todo lo que pasa adentro de la Casa en todos los canales. En cada pre-gala, además de estar con nosotros, tendremos el contenido más exclusivo de los nuevos famosos, sus historias de vida e intimidades contadas en entrevistas exclusivas con sus amigos y sus familiares cercanos. Y en cada post-gala tendremos los mejores momentos de la Casa, el contenido más divertido, escandaloso y lo más importante, sin censura, mi Ceci. Y una vez nos encuéramos también nosotros, analizaremos a fondo todas las estrategias y la convivencia de los 14 habitantes. Además, no se olviden que VIX ofrece más de 80 mil horas de contenido todo en español y el app está disponible en todos tus dispositivos. Y les tenemos una noticia, VIX Premium estará gratis durante las primeras dos semanas para que todos entremos al fenómeno de la Casa de los Famosos México. ¿Qué? Oye. ¡Ay, a mí!